Y el Instituto de Desarrollo de Arauca, IDEAR, tiene disponible recursos para prestar a crédito a las diferentes empresas en el departamento de Arauca. También dijo que se buscará un operador con más capacidad financiera para poder incrementar los créditos a las personas que lo necesitan. Se busca también implementar la línea de crédito educativo en las diferentes instituciones educativas del departamento de Arauca. El Instituto de Desarrollo Arauca, IDEAR, cuenta con recursos disponibles para varias líneas de créditos para los interesados en el departamento de Arauca. El operador cuenta con los dineros disponibles para acceder a un crédito. Bueno, es importante aclarar que el operador que actualmente tenemos cuenta todavía con los recursos para hacer las colocaciones en la línea comercial y agropecuaria. Sin embargo, tenemos otros recursos que si esperamos que la próxima semana ya lancemos a licitación pública en conseguir el nuevo operador, el cual pues deberá cumplir con unas condiciones financieras, unas condiciones técnicas y jurídicas para poder recibir esos recursos. El operador que cuenta en estos momentos, el Instituto de Desarrollo Arauca, IDEAR, cuenta con los recursos para las líneas de créditos comercial y agropecuaria. Este operador va dedicado a hacer los créditos para los microcréditos que van enfocados al área comercial y al área agropecuaria. Entonces, los créditos que van de 0 a 25 millones, tal como lo establece la norma, y tenemos unos recursos de 3 mil millones de pesos para que todo el departamento sea beneficiado. La gerente del IDEAR, Faríes Vargas, dijo que los requisitos para acceder a un crédito son muy mínimos. El sector agropecuario y el sector comercial. Los requisitos son muy mínimos. El documento principal es que tengan su documento de identidad, que tengan una permanencia de seis meses y que no están reportados dentro de las centrales de riesgos. El Instituto de Desarrollo Arauca, IDEAR, en estos momentos, tiene disponibles los recursos para los créditos en la línea comercial y agropecuaria. Tenemos los recursos, como ya se lo había manifestado, tenemos los recursos para hacer las diferentes colocaciones. La invitación es que en el momento ya los tenemos. Entonces, las personas que se encuentran en el comercio, vendedores ambulantes, que tengan sus negocios y que quieran crecer, en estos momentos tenemos el operador que se llama Corfas. Ellos tienen y cuentan con los recursos para hacer las colocaciones. Asimismo, en el sector agropecuario. Lo que queremos es ampliar y conseguir un nuevo operador que pueda manejar unos recursos más altos para que podamos llegar e impactar a más personas. El Instituto confirmó que hasta en el mes de marzo se habían hecho 199 créditos con el operador que está en estos momentos. Con este operador, a marzo de este año hicimos 199 créditos distribuidos en los diferentes municipios del Departamento de Arauca. En estos momentos tenemos varios que están en estudio con el fin de poder continuar y seguir creciendo y llegando a más personas. La funcionaria manifestó que se han dedicado a promocionar la línea educativa en todas las instituciones del Departamento de Arauca. Esa es una línea que hemos estado promoviendo desde que llegué al Instituto, con el fin de que todos los estudiantes que están próximos a graduarse puedan continuar sus estudios. De esta manera nosotros también estamos aportándole al desarrollo de la región. Estos estudiantes pueden desde ya venir a solicitar cuáles son los requisitos debido a que al momento de que salgan ya tengan y ya sepan hacia dónde, qué es lo que quieren estudiar y bajo nosotros qué beneficios pueden obtener. Las tarifas de los créditos del Instituto de Desarrollo Arauca y DEAR son fijas y no variables. Tenemos una diferencia con el ICTEX y siempre es como la pregunta que nos hacen y los créditos que nosotros colocamos, los créditos que nosotros realizamos mantenemos unas tarifas fijas, nuestras tarifas no son variables y si requieren el financiamiento de toda la carrera nosotros le vamos un año de periodo de gracia con el cual el estudiante salga y pueda iniciar a trabajar y ahí se pueda comenzar con el pago de las cuotas de su crédito. El Instituto de Desarrollo Arauca y DEAR buscará un nuevo operador con más capacidad financiera para poder acceder a más créditos.